Queremos una bulla que la escuchen aquí, está cerca de acá Que se escucha la bulla para los novios, 1, 2, 3 Alta, compadre Se llama los muertos, compadre Los lobos de la tierra, ¿verdad? Los lobos de la tierra Los lobos de la tierra, ¿verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, compárens! ¡Y a mí se vayan a ser más, compárens! ¡El compañero de Eduardo Whitehall! ¡Y la luna para los novios! ¡Vamos, compárens! ¡El Vistrecoche, compárens! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Una cura para los novios! ¡Qué bonita pareja! Necesito que le traigan de bendiciones, de mucho trabajo, mucho amor, feliz, feliz! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!